¿Por qué tenemos sueño después de comer? Tanto la alimentación como el sueño influyen en nuestra calidad de vida. Muchas veces después de comer sentimos ganas de dormir, la conocida siestecita. Y seguro te habrás preguntado a qué se debe esta sensación difícil de aguantar, sin explicación alguna. Las primeras explicaciones nos indican que, para hacer una buena digestión, nuestro cuerpo debía enviar más sangre al estómago, dejando así a los demás órganos con menos cantidad de sangre y esta a su vez con menor cantidad de flujo, generando cansancio y la necesidad de dormir. No obstante, en junio del 2011, Denis Burdakov y su equipo de investigadores de la Universidad de Manchester realizaron un estudio que demostró las verdaderas causas que explicaban el sueño causado después de comer mucho. La glucosa es la razón que da explicación a todo este misterio. Al momento de comer, aumentan los niveles de glucosa. De esta manera, hacen descender las orexinas, que son péctidos, producidos por neuronas especializadas situadas en el hipotálamo, que participan en la regulación del ciclo diario del sueño y la vigilia en el control del apetito, y son las encargadas de mantenernos alerta. Las variaciones en los niveles de glucosa en la sangre, por más que sea ligero, tienen efectos en nuestro cuerpo y nos provoca el sueño. Es importante tener en cuenta que las comidas compuestas por carbohidratos aumentan los niveles de melatonina en el cerebro, causando sueño. Al igual que los alimentos con grasas, más que los alimentos que nos aportan proteínas, a pesar de tener en cuenta la relación de los niveles de glucosa con la alimentación y el sueño, debemos de tener un buen descanso y un sueño de calidad, para poder afrontar el día con más energía. Para ello, evita las comidas ricas en carbohidratos y grasas. Consume comidas ricas en proteínas. No ingieras bebidas alcohólicas durante la comida y duerme de acuerdo a tu edad. Adultos, entre 7 y 8 horas. La vida es una curiosidad. ¡Investiguemos juntos!